Hola, me llamo Nadia, soy de Alemania y estoy estudiando acá en la Universidad de Rosario. Les invito para venir a Colombia porque a mí me encanta y quiero que se olviden de todos los prejuicios y que vengan porque la verdad que es una experiencia genial y me encanta. Gracias por ver el video.